Nunca olvidaré mi vida Comenzamos a reír, caminamos sin saber Nunca, mi amor, olvidaré Cuanto por primera vez yo te besé Nunca, mi amor, olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro año Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tenías quince años, yo no había cumplido, aún con dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Música Música Nunca, mi amor, olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca, mi amor, olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tenías quince años, yo no había cumplido, aún con dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Música 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 Gracias por ver el video